Y me dices si sea, ella vine conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con el no, me tienes a mi medio loco Y me dices si sea, ella vine conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con el no, me tienes a mi medio loco Y me dices si sea, ella vine conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con el no, me tienes a mi medio loco No miento, hace tiempo que ya no la veo Y dime si te acuerdas tú y yo solo de paseo No me la doy de guapo pero de tal con lo feo Y que te gusto en tu mirada lo le hago a la uni Y yo que no me he sacado ni el bachi Y tus amigas te comentan que yo soy un papi Y mis amigos me comentan que tú eres una mami Y te conozco de hace tiempo y sé que no eres fácil Fendi, Versace, le tiras que parece el paparazzi Bailándome como si ellas fuera una mariachi Y la beso en la calle y me dice Benny Nasty Su figura natural ella no sabe que es plastic Y me dices si sea, ella vine conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con el no, me tienes a mi medio loco Sabes que soy de la calle, de la calle me pide que a ella no le falle, no le falle y por más que le tire no sale, no le sale Ella me dice que era el que vale, el que vale Nos íbamos de aquí para allá, ella parece como una actriz de playa Y me la comenté la como si papaya Y con ella nunca me paso yo la raya Nos íbamos de aquí para allá Y me dices si sea, ella vine conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con el no, me tienes a mi medio loco Y me dices si sea, ella vine conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con el no, me tienes a mi medio loco Y me dices si sea, ella vine conmigo tal vez quizás Y no sé por qué insistes con el no, me tienes a mi medio loco Sáh 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 Sáh